En este mismo recorrido que estamos haciendo acá por el Centro Integral de Formación del Punta Arena CFC también abordamos a otro jugador del Punta Arena CFC, Andrey Mora, también para escuchar su opinión Andrey de lo que ha visto, de lo que se encuentra, me imagino que don Felipe ya le habló de los proyectos futuros con esa nueva adquisición de terreno y todo más, que por ahí oí que usted le preguntó que si no tenía para cuatro vacas Bienvenido, buenas tardes Bueno, primero que todo, buenas tardes, sí, muy ilusionado de venir y que don Felipe nos diga el porvenir de este gran proyecto y bueno, creo que muy ilusionado y muy contento Ahora, de cara a eso, dos meses a lo sumo, ya no hay que andar buscando canchas de entrenamiento No, no, eso, como te digo, va a profesionalizar mucho al equipo, ¿verdad? Ahora, este, la calidad de los trabajos también va a ser diferente, las canchas van a estar impecables y bueno, creo que eso va a beneficiar a todos Hablaba tanto con Franco cuando yo lo oí a conversar y la forma en que él hablaba tenemos, somos, vamos, yo le decía, oye, lo siento con arraigo de Punta Arena y él me dijo, me siento un porteño más y lo mismo, aunque no se lo pregunté, me lo dijo Luis pero en el caso suyo, sí, ustedes son porteños, de verdad, cédula 6 Sí, sí, este, a mí me ilusiona mucho porque, bueno, hace poco, no sé si vieron algo en las visorías también y yo lo logré compartir y varios muchachos de la zona sur, ¿verdad? Me preguntaban y para mí es un proyecto lindísimo, ¿verdad? Que nuestra provincia tenga un equipo en primera división, un equipo con planes a futuro, con inversión en jóvenes y es, este, muy emocionante para todos nosotros los porteños, sí, claro ¿Y en este momento este proyecto qué representa? Representa el futuro, el futuro de Punta Arena, ¿verdad? Creo que más allá de la parte deportiva va a ser un muy buen bien social, ¿verdad? Creo que los muchachos del cantón principal, que es Punta Arenas, van a tener, este, ese esa oportunidad de desarrollarse en un lugar pleno, en un lugar con todas las condiciones con todo el apoyo, ¿verdad? De una, de una administración, de una parte directiva muy buena como la que trabaja don Felipe y, bueno, creo que eso es beneficioso para todos Cuando ves esto y lo hablamos hacia futuro, ¿qué le decís al aficionado? No, al aficionado, este, bueno, como se lo dije a algunos de sus compañeros, tenemos que estar todos unidos, ahorita es una situación un poco complicada, pero sabemos que entre todos, que afición y jugadores, vamos a salir adelante de esto